amigos de canal esta es mi gente queremos invitarlos a un gran concurso de canto que tendremos a partir de este momento hoy 22 de abril del 2020 podrás enviar un vídeo cantando con tu voz en cualquier ritmo o género podrás cantar la canción a capela con pista o con un instrumento que quieras debe grabar una estrofa y el coro de la canción en el inicio el vídeo debe dar un saludo comentar a la gente que vas a participar en el concurso que se suscriban a este canal y que lo apoyen con un me gusta el que tenga más like va a ser el ganador vamos a premiar primero y segundo puesto serán premiados con la grabación de la canción en un estudio profesional de audio usted puede enviar a su vídeo a este canal al celular 3 11 244 85 91 donde aquí aparece en pantalla y 3 14 4 42 26 29 en este momento empezamos a recibir los vídeos que usted nos envíe esta es mi gente